Todas las mañanas que viví Todas las calles donde me escondí El encantamiento de un amor exacto Solo en espadas los zapatos de charón Los domingos en el club Salvo que Cristo siga allí en la cruz Las columnas de la catedral y la tribuna Guitaron los lunes con la capital Son los giran y giran Todos bajo el sol Se proyecta la vida Mariposa de mi color Cada vez que me miras Cada sensación Se proyecta la vida Mariposa de mi color Visos caros de resignación Los infelices llenos de dolor Ellos cocinaban el arroz Se levantaban sus principios El sutil emperador Todo lo que se sucedió Solo que el tiempo no lo sosperó La malacolía de morir En este mundo De vivir sin una estúpida razón Todos giran y giran Todos bajo el sol Se proyecta la vida Mariposa de mi color Cada vez que me miras Cada sensación Se proyecta la vida Mariposa de mi color Yo te conozco de antes Desde antes de la ayer Yo te conozco de antes Yo a donde fui No me alejé Llevo la voz cantante Llevo la luz del tren Y en desANG incarnation Yo desive la decisión Este espacio Pero laعhuesta Senta Durante Yo Solo El 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!